Yo también era un chico que creo que descubrió bastante pronto su vocación. Mi primer recuerdo de sentir gran curiosidad por las cosas que pasan, por las noticias, creo que se produjo cuando yo tenía cinco o seis años. En aquel momento hubo una noticia histórica, que fue la llegada del hombre a la luna. Y siendo tan pequeño sentí una enorme tentación de saberlo todo en torno a esa noticia. Incluso casi me convertí en el portavoz de mis compañeros de clase en aquella época para explicarles qué es lo que había ocurrido, quiénes eran aquellos tres hombres que habían ido en un cohete hasta la luna, quién era el primer hombre que había pisado la luna, Neil Armstrong. Y fue, yo creo, un momento muy determinante. Lógicamente luego tuvieron que pasar muchas más cosas, pero fue un momento, yo creo, iniciático en lo que se refiere a la pasión por las cosas que pasan, por las noticias, por tener la curiosidad todavía preperiodística, pero ya una curiosidad que me llevaba por ese camino que luego fui recorriendo. No se puede decir que yo estuviera predestinado para ser periodista ni para sentir la vocación periodística desde muy joven. Más bien, al contrario. Yo provengo de una familia humilde en la que no había habido ningún periodista antes que yo. De hecho, creo que fui el primer miembro de la familia que pudo llegar a la universidad y estudiar una carrera. Vivíamos cuando yo era pequeñito en el barrio de Vallecas. Lo que sí había en mi casa era un gran interés por estar pendientes de la actualidad, en algo que realmente surgió casi de una manera espontánea en mi familia, muy especialmente en mi padre, que todos los días compraba el periódico. Y yo me recuerdo a mí mismo, siendo muy pequeño, sentado a su lado en el sofá de casa, echando un vistazo al periódico mientras él pasaba las páginas. Creo que aquello también fue, digamos, un impulso para que yo tuviera un especial interés por el periodismo y que fuera creciendo ese interés conforme yo también iba creciendo. Tuve una gran suerte cuando era muy jovencito, y es que por una cuestión familiar, mis padres eran amigos de una familia americana. Y tuve la suerte de que nada más empezar la carrera, pude pasar un verano en Estados Unidos. Y me empapé de cuestiones americanas, de la política americana y del periodismo americano. Aprendí mucho, por ejemplo, de lo que había pasado unos años antes en el caso Watergate, sabéis que provocó la demisión del presidente Nixon. Aquello que en principio fue casi, bueno, una pasión curiosa por mi parte, terminó con el paso de los años siendo utilísima en mi vida profesional, porque me permitió conocer una faceta muy importante, que es la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, y me permitió, incluso con el paso de los tiempos, escribir un libro sobre aquello. Y todo lo que te puedas encontrar en la vida, tanto aquello que tú mismo provocas el encuentro, como aquello que te encuentras sin esperarlo, te puede permitir ir construyendo un número de conocimientos que tienes en tu cabeza y que antes o después los vas a poder utilizar en tu trabajo. Luego llegan cosas inesperadas. Yo cuando empecé a estudiar periodismo en la universidad, tenía como gran objetivo trabajar en la radio. Y tuve una enorme suerte porque cuando estaba terminando la carrera, conseguí una beca, una beca en la cadena SER. Cuando terminé esa beca, conseguí unas prácticas, y cuando terminé las prácticas, conseguí quedarme con un contratito en la cadena SER. El sueño de mi vida estaba cumplido. Yo quería trabajar en la radio y estaba trabajando en la radio. Y sin embargo, sin haberme planteado nunca la posibilidad de trabajar en la televisión, apareció la oportunidad. Algo inesperado y ya llevo un montón de tiempo trabajando en la televisión. De manera que uno nunca sabe por dónde van a discurrir las cosas. Lo que sí hay que hacer es saber aprovechar ese discurrir de las cosas. El trabajo de un periodista, por ejemplo, el que hago yo, que es el de presentar las noticias en un programa de televisión por las noches, es apasionante y nunca te aburres, eso desde luego. Pero también es mecánico en muchas ocasiones. Te da muchas sorpresas de vez en cuando, y otras veces simplemente es ir cumpliendo casi un guión que has preparado, porque el día o la semana o ese mes en concreto no tiene demasiadas cosas espectaculares que contar, sino que es más que nada una solución de continuidad de noticias más o menos conocidas. Hay de todo en el tiempo que perdura durante un año. Yo una vez escuché a un periodista americano decir que hay que estar preparados para que en los 365 días del año haya 40 días, más o menos, de noticias muy importantes, pero el resto son días más o menos de noticias de mantenimiento. Pero también los días de las noticias de mantenimiento hay que hacer un buen programa de televisión. Cuando era un niño muy pequeño y vi, y lo recuerdo muy levemente, pero vi poner el pie en la luna a Neil Armstrong, empecé a soñar con poder contar alguna noticia histórica, yo también cuando fuera mayor. Y he tenido ocasión de contar algunas. Habitualmente, noticias terribles. Sin embargo, he tenido la suerte de poder dar una grandísima noticia para la humanidad y fue hace muy poquito tiempo. El día en que pudimos abrir el informativo diciendo que ya habían encontrado una vacuna contra el coronavirus. Y la siguiente noticia maravillosa fue poder contar el día en el que por primera vez pusimos en España una vacuna contra el coronavirus. Creo que ese tipo de noticias merecen tantos años de profesión y uno las recordará siempre. Uno puede pensar que el trabajo de presentar un informativo todas las noches es la gran ilusión de mi vida. Y está muy bien que lo sea. Pero no debemos pensar que si no llegáis a hacer eso, todo es un fracaso y tenéis que estar frustrados, porque eso no es así. Yo ahora hago este trabajo, pero durante mucho tiempo he hecho otros trabajos en los que he sido muy feliz profesionalmente. He sido muy feliz, por ejemplo, cubriendo información política en el Congreso, haciendo viajes con presidentes del gobierno. He sido muy feliz cubriendo informaciones internacionales importantes. He sido muy feliz editando un informativo que no presentaba, estando detrás de las cámaras. De manera que es muy bueno tener un objetivo, pero igual de bueno es tener también la mente abierta para que ese objetivo pueda variar y, a pesar de todo, sentirnos muy satisfechos con lo que hacemos. Hay algo que recuerdo muy vivamente de mis tiempos como estudiante en la universidad y es el miedo que yo tenía y que tenían mis compañeros en la facultad de terminar la carrera y estar al borde del vacío. Ahora sé, porque hablo mucho con estudiantes en las universidades, que tenéis los mismos miedos y es normal que sea así. Pero de la misma manera que nosotros lo conseguimos, también vosotros lo conseguiréis. Hay muchos más medios de comunicación ahora que cuando yo estudiaba en la universidad. Muchos más. De manera que las opciones para poder encontrar un hueco a partir del cual construir tu carrera profesional son más de las que había cuando yo estudiaba. Con el paso de los años y la llegada de nuevas tecnologías han surgido todo tipo de medios, ahí incluyo también las redes sociales, que hacen que circule mucho información y que también circule mucho supuesta información que no lo es tanto. Siempre ha sido muy importante el trabajo periodístico, en estos tiempos lo es todavía más. Y lo es más hacia el futuro también, porque igual que en los últimos 10-15 años han surgido posibilidades de comunicación que no existían antes, en los próximos 10-15 años surgirán otras que ni siquiera podemos imaginar. De manera que el trabajo del periodista para poder ofrecer la mejor información y el mejor análisis a los usuarios de la información va a seguir siendo no importante, sino insustituible. Contáis con una ventaja que no teníamos los periodistas de mi generación y es un conocimiento previo de determinadas herramientas tecnológicas que no es que nosotros no las conociéramos, es que no existían siquiera cuando nosotros estudiábamos. Vosotros, sin embargo, ya habéis nacido en esas tecnologías, sois nativos digitales, tenéis en vuestra mano ya una cámara de vídeo en el teléfono móvil que nosotros ni soñábamos que eso se pudiera producir. Estáis acostumbrados al entorno visual, al entorno de vídeo, a manejar esos vídeos, grabarlos, editarlos en vuestro propio teléfono. De manera que tenéis esa ventaja y tenéis que saber aprovecharla. No olvidéis de todas maneras que hay algo muy fundamental en nuestra profesión, que no solamente es la forma, sino que es el fondo. La otra parte muy importante, la más importante si se me apura del periodismo, es el conocimiento de los temas periodísticos. Eso lleva más tiempo, es un poco más trabajoso, es extraordinariamente satisfactorio cuando vas acumulando conocimientos y a eso os animo. A que estéis siempre pendientes de las noticias, porque si uno no está pendiente de las noticias, luego es muy difícil que pueda contarlas bien. La mezcla de la capacidad tecnológica con el conocimiento de los temas es lo que hará de vosotros grandes periodistas.